Te vimos muy mal en la medicatura. Pero ya estás bien, ¿verdad? Sí, ya estoy bien. ¿Agarraron a los tipos que te golpearon? Sí. Sacramento se encargó de hacer absolutamente nada cuando la raptaron. Rafael, por favor. Tengo entendido que mataron al cabecilla de la banda. Sacramento, no delante de las niñas. ¿No te gustó que viniéramos? No es eso. Pero este lugar no es para ustedes. Sacramento, ¿por qué las trajiste? Si te las dejé, fue para que nunca las trajeras para acá. Está muy bien que se preocupen por su hermana, niñas. Tal vez si ustedes hubieran estado en vez de Sacramento, esta tragedia no hubiera ocurrido. Ustedes se ven bien valientes. Papá, ¿tú estabas con Amanda cuando la secuestraron? Sí. Pero ellos estaban armados y yo no. Eso se llama cobardía, niñas. Y Flor, pensé que vendría esta noche. No, tiene que descansar. Me alegra mucho que te preocupes por tu hermana. Es mi hermana. Sí, pero como no la podías ni ver por Rafael, eso quiere decir que ya lo olvidaste. Pues, ¿qué hacemos, no? Bienvenidos una vez más a su cabaret de las 4P, el mejor cabaret del trópico. Un saludo muy especial al señor Peter Natsch y a toda la comitiva de la company. Hoy, un show muy especial. Un regalo de los dioses para ustedes. Con un fuerte aplauso vamos a recibir a las componentes mías, cocheras. Esa mujer lo que necesita es que contratemos unos hombres para que la pongan en su lugar. Catalina, ¿qué tienes? Bueno, no lo siento mucho, pero de verdad me tengo que ir de aquí ya. No, no, en este momento no necesito que me colabore con Vicente. Está muy mal. No, todo esto es muy fuerte para mí. Yo, Vicente. ¿Qué pasa? Yo sé que está muy mal. Catalina está impresionada con lo que acaba de pasar con lo de su mamá. ¿Por qué no la acompaña a la habitación? Ven y yo la acompaño. No. Mamá, me parece muy mal que no hayamos ido al funeral de Lourdes. Con lo mal que se portó esa mujer, no conviene que nos vean por allí. ¿Cómo? ¿Sabes? A mí me cuesta mucho entender tu doble moral, mamá. Por el aspecto que llevas, parece que fueras a ese antro de perdición. Sí, pero voy a hacer mi programa radial. Ahora te pintorreteas la cara, hablas obscenidades en la radio. ¿A ti no te da vergüenza, Manuela? No. Por primera vez en la vida, mamá, me estoy sintiendo realizada. Y no te voy a permitir que me hagas sentir culpable. ¿Entendiste? Salud. Por las mujeres. Salud. Yo solo pienso en un update y desde que conocí a Manuela solo tengo ojos para ella. ¿Sabes una cosa? Esa muchachita se las trae. Porque con esa voz y con esa sensualidad. Pero eso sí ha venido. Mucho cuidado. Látigo, camineta. Ahí va el veneno más dulce que tiene las cuatro P. Otra mirada para que se enamore, Ana. Uy, Titi. Parece que el látigo lo tiene ella. Salud. Ay, ese Titi vele que se muere cada vez que pasas por el lado de él, ¿ah? Ay, Titi. Pues se va a quedar con las ganas. No deberías despreciarlo tanto. A mí me parece que él está enamorado de ti. Pues que se vaya desenamorando de una vez. ¿Y qué tal te pase lo mismo de Sara y te pida matrimonio? ¿Pasarme yo? ¿Y con un obrero? Yo algo mucho más que eso. Alicia. Tranquila, mi amor, ¿soy yo? Enrique. ¿Estás bien? ¿Estás temblando? No. No, qué raro, porque no... Pues me siento muy bien. ¿Segura? ¿Sí? ¿O acaso el tipo ese te volvió a molestar? ¿Cuál? No. No, no, no. No, ni siquiera luego de todo él. Bueno, ya se comieron sus frutas, así que ya se pueden ir a su casa. ¿Seguro no te molestamos al venir? No, mi amor, pero ya es tarde. Entonces, ¿podemos seguir viéndonos? Pensé que habíamos acordado que ustedes no viven aquí. Ellas tienen muy claro que no viven aquí. Pero podemos visitarte. No. Perdón. Ustedes no tienen nada que buscar aquí. Urrita tampoco. Y sin embargo... Míralo. Yo estoy aquí porque Flor me lo pidió. ¿Qué parte de eso no entiendes? Sacramento, por favor, váyanse. Váyanse y no vuelvan más. Ustedes no son como nosotras. Ustedes son mucho más. Ustedes no van a hacer sentir orgullosas y para eso tienen que alejarse de nosotras. Ana y yo no existimos. No. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.